Marino, mi amor, mira, la ganancia de esta semana fue $3,000 pesos. Entonces, son $1,500 tuyo y $1,500 mío. Está bien, Leti. Y me voy de una vez, mi amor, que me están esperando ahí afuera. ¿Qué tonto es Marino? ¿Por qué solamente en su cabeza ingenua cree él que yo le voy a dar la mitad de lo que se haga aquí? Porque la encargada de este negocio soy yo. Por ende, a mí es que me tiene que tocar mucho más de la mitad. Leti. Dígame. ¿Cuánto le robaste a mi hijo? Bueno, suegra, esta semana de ganancia se hizo aquí $10,000 pesos. Ah, pues te fue bien. Claro, pero adivine. A su hijo yo le dije que solamente se ganó $3,000 pesos y le di $1,500 y me quedé supuestamente con $1,500 yo. Así seas. ¿Y lo mío? Mire, le voy a dar $1,500 pesos a usted también. Está bien, está bien. Adiós. Sí. Y nada, esperar la otra semana a ver cómo me va. A ver cómo no va, sí. Pues ya tú sabes, te dejo. Te voy a sellar. Claro, pero mire, recuerde que yo le pago por su silencio porque usted estaba como... Claro, cuenta con eso. Entre los dos, tú sabes, para emprender. Y montamos nuestra pulpería y gracias a Dios ahí estamos. ¿Y quién lleva a la contabilidad de eso? A ella. ¿Ella? Sí, sí, ella se encarga de todo. ¿Y ella no te roba a ti nada? ¿Cómo así no? Bueno, cuando ahí te roba a ella y tú no te das cuenta. ¿Mi esposa? No, pero ¿por qué tú dices eso, Alessandre? Ajá, porque dime tú. En otro tiempo no se puede confiar en nadie. Sí, pero es que ella es mi esposa y nosotros tenemos el deseo de salir adelante juntos. Bueno, sí tú lo dices. Pero si yo fuera tú, me averiguara eso. No, porque mira, si se hacen tres mil pesos, ella me da la mitad a mí y coge la mitad para ella. Tres mil pesos, pero ahí los fines de semana va mucha gente. Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, si uno vende una cerveza, quizá le quedan veinte pesos de ganancia y así. Bueno, sí, también. ¿Pero por qué tú lo dices? ¿Tú has notado algo raro o qué? No, no, no. Bueno, déjame trabajar ahí entonces. ¿Qué más? Deme una punta de codito. Arroz. Deme cinco libras de arroz. El queso también me da una libra. Ya le he rotado ahí. ¿Cómo? Una libra de queso geó. Ay, no tenemos queso geó, ¿no? ¿No hay? No, no hay queso geó. ¿Pero qué deseas algo más? Sí, eh... ¿Cómo es Fred? ¿Cómo es? Femícito, oye, oíste. Bien. Leti, yo acabo de escuchar que no hay queso geó. No, no hay. Pero, ¿y la factura que tú hiciste ayer? Es que faltaron muchas cosas por comprar. Pero que yo te di veinticinco mil pesos para que comprara de todo y no faltara nada. Ay, ¿y tú crees que veinticinco mil pesos es dinero en este tiempo? Falta muchísima cosa todavía. Sí, pero lo que yo quiero saber es dónde están los veinticinco mil pesos entonces que no se reflejan aquí en compras porque hasta poca cosa veo yo. Pero mira, dale un panero al colmado. Aquí hay de todo prácticamente. Varias cositas que hacen falta porque el dinero no dio, pero... Pero, si no hay queso entonces. Sí, pero es que yo no pude comprar queso de ninguno. Pues dame salame entonces. Eh, ¿a usted le gusta de ese? No, de ese no. Solamente queda ese pedacito de salame. Tú más tienes que dar más dinero. Pero, ¿cómo así, Leti? Porque fue una compra de veinticinco mil pesos y no compraste queso ni salame, ¿y entonces? Ah, pero mira, yo compré arroz. Muchísimo arroz. Aceite, panes. Ahí se me fueron. ¿Ese arroz está aquí siempre que yo vengo? Sí, pues el mismo saquito de arroz. No, lo que pasa es que yo compro el mismo saco siempre. Pero tú estás desconfiendo de mí, ¿eh? Porque tú me avisas entonces. No, Leti, no. Jamás. Con un show delante de la gente, mira. Esas son las cosas que faltan. Oh, sí, sí. Pues yo voy a ir a comprarla entonces. Mira. La que siempre está encargado de comprar aquí soy yo. ¿Por qué hoy tú quieres ir a comprar tú? ¿Pero tiene algo de malo? Porque el negocio es de los dos. Es de los dos, pero la que está encargada de eso soy yo. Vete a tener tu aguacate. Y voy a dejar a tu mamá aquí, que tampoco te vas a quedar tú. Vaya y me robe. Mi amor, pero ¿cómo así? Así. Como tú desconfías de mí, yo también le confío de ti igualito. Pero yo no he desconfiado de ti en ningún momento. Tú lo sabes, tenemos ya varios años en el negocio. Pero ¿y eso de hoy? Lo que tú me estás haciendo delante de él. Solamente preguntándote. No, para mí eso es falta de confianza. Pues, eh... ¿La compra hace 20 mil? Mira. Pues vete para yo quedarme aquí. No, yo voy a dejar a tu mamá. ¿Tampoco confío en tu mamá? Sí, pero ¿por qué yo no me puedo quedar? No, no es falta. Vete a tener el aguacate, que seguro hay que tumbar. Está bien, Leti. Pues déjame eso. Déjame un paio de papitas, déjame. Mire, ¿qué fue eso que usted no me dio? ¿Usted no quiere que ver con eso? Mire, expúseme, que yo me metí, pero usted sabe. Yo no sabía nada. Déjame el paio de papitas, déjame el salario. Ok. Pero ahora que yo lo pienso, cuidado si el mecánico mío tiene razón, porque él me dice que la mujer mía me está robando. Pero ¿cómo él lo sabe? Quizá él ha visto algo raro. Y a mí me puso en duda hoy que la esposa mía ni quiere que yo haga las compras, ni quiere que yo me quede allá cuidando la pulpería. Digo, si yo no confío en ella, ni en mi madre, ¿en quién voy a confiar? Porque ellas son las dos que están a cargo del negocio. No puede ser que me hagan unas cosas así. Déjame yo dejar de pensar cosas así y seguir tumbando mi aguacate. Entonces, Evelyn, ¿usted es contable? Claro que sí, así es marino. Ah. Mire, este es uno de los últimos de mi trabajo. Oh, sí, sí. No, lo que pasa es que, mire, yo tengo una pulpería, es chiquita, pero yo tengo un dinero invertido ahí. Bueno, mi esposa y yo, porque tú sabes, somos dos. Entonces, yo tengo todo a lo loco. Nunca hemos calculado cuánto hay gastado, la inversión, lo que sea semanal, nada. Entonces, es mi esposa lo que ella diga, eso es. Pero últimamente yo como que no he dudando. Pucha que uno no puede dudar, pero hay un dicho que dice que uno tampoco puede confiar. Entonces, me gustaría como que una persona me calcule todo y me diga las cosas como son. Claro que sí, pues cuente conmigo para eso. ¿Usted me ayuda? Claro, yo puedo llevarle la contabilidad de su negocio. Ah, no, pues es lo que yo necesito. Sí. Entonces, ¿vamos de una vez? Sí. Pues venga, súbase. ¿Una contable? ¿Y para qué? Porque la contabilidad de esto soy yo que la llevo. Sí, Leti, pero que yo no le veo lo malo. ¿Por qué tú te alteras? Porque ella solamente va a chequear cuánto dinero tenemos gastado aquí. No, 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 pero hasta con tu mamá yo voy a hablar. ¿Tú no entiendes que la contabilidad de esto está a cargo de mí? ¿Cuál es tu cosa? Sí, Leti, pero es menos trabajo. Para ti tú debes de alegrarte porque al momento que ella lleve la contabilidad tú no vas a tener que llevar esa carga. No, yo no me alegro y a esta se le ve que no sabe nada de contabilidad tampoco. Claro que ella se sabe que ese es su trabajo, esa es su área. No, es que yo... ¿Pero qué pasa? No, nada. ¿Qué tú estás desconfiando de mí? Y te digo una cosa, tú también estás como que el que invirtió todo para este negocio fuiste tú. Acuérdate que fuimos los dos. Y si yo no acepto una contabilidad aquí no se puede tener. Leti, pero yo vine a hablar contigo por eso mismo. Yo te acabo de pedir que... Que me permitas calcular todo. Y yo te estoy diciendo que no. Porque yo también tengo derechos a elegir aquí lo que quiero o no. Pero es que yo no me siento conforme con... El último inventario que se pasó, eso es todo. Mira, Marino, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, con eso yo te lo digo todo. Es que nada debe, nada teme. No, yo no le temo a nada. Simplemente no me gustó que tú trajeras una contable donde soy yo que por tantos años he llevado la contabilidad de este negocio. Simplemente eso. Y voy a hablar con tu mamá, no te preocupes. Haga lo que te quieras. Proceda, señorita. Eh, miren, ¿todo está bien? Yo no te dije, y tú dudando. Aquí hay una inversión de 385 mil 500 pesos. Ah, pues está bien, eh, eh, ¿no encontró fallo? Eh, no. Todo lo veo bien. Ah, pues, ¿cuánto es lo suyo? 5 mil pesos. Mira, 5 mil pesos perdido. ¿Perdido por qué? ¿Para que ya te dijeran que todo está bien? Bueno, pero yo quería tener la certeza porque las cosas son como son. ¿Cuenta clara, mitad de larga? Eh, acompáñame, por favor, del vehículo para yo entregarle la factura. Ah, pues está bien. Sí, venga. Marino, pero tú lo que de vergüenza, disconfiando de tu mujer y de tu madre. Marino, mire, en cuanto al inventario de negocio, está todo bien, pero hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es? ¿Cuánto usted me dice que se venden diario en el negocio? No, los días malos se venden 800, pero los días buenos se venden hasta 1200 y así. Porque, mire, yo duré dos horas en el negocio y compraron alrededor de dos mil pesos o cuidados y más. ¿Pero cómo? Sí, en el momento en que usted salió se vendió mucho, porque yo me di cuenta que los muchachos de por aquí les gusta mucho tomar. Sí, ahí se vende muchísima bebida en el negocio. No, porque mi esposa nunca me ha dicho que se han vendido dos mil pesos, nunca. Bueno, pues mire, fíjese bien y abra los ojos porque para mí que su mujer lo está engañando. Pero, ¿y los cálculos que usted hizo no fue para eso? No, es que yo solamente calculé lo que está en el negocio. Yo calculé todo lo que viene en el negocio, pero para darnos cuenta, si es verdad que se están robando, tengo que volver de nuevo para ver lo que falta y todo. Pero vea, ¿todos los días su esposa le dice lo que se vende? Sí. No, pues, hoy usted se va a dar cuenta entonces, porque en el ratito que yo estuve allá se vendió demasiado dinero. Usted va a ver lo que ya le dice ahorita, si se vendió mucho, si se vendió poco. Ah, pues, está bien. Fue un placer. Está bien, cuídese. Marino. ¿Qué pasó, Leti? Ya, sácate los cálculos. Sí, tú sabes que casi vamos a cerrar. Mira, la venta total de hoy fue de 500 pesos. De eso lo que vendríamos ganando es tal vez 125 pesos por ahí. Entonces, por eso que yo lo reparto semanal, mejor. 500 pesos. De venta total. Oh, entonces, tú me vienes a decir a mí, Leti, que solamente se vendieron 500 pesos. Claro, pero venga, y tú sigues desconfiando de mí, aunque la contable te dijo que todo aquí estaba bien. Sí, pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en el colmado se vendió 500 pesos en un día entero? Sí, es que la cosa no está muy buena, ¿no? Dime, ¿la verdad, Leti? Pero, si es la verdad, ¿por qué yo tengo que abrierte mentiras a ti? Oh, desbloqueame tu celular. Prétamelo. ¿Para qué? Prétamelo. ¿Pero para qué? Déjame llamar a la contable para que vuelva y saque el inventario. Y yo se lo pago los 5 mil pesos para ver, porque ahí de inmediatamente va a salir lo que se ha vendido y lo que no pasa, ¿ven? No, no la llegan, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, mira. Era una broma. Yo estaba jugando contigo. La verdad es que hoy es día de fiesta, entonces, se vendieron como 8 mil, 379 pesos, algo así. Ah, ¿ahora se vendieron 8 mil? Oh, ¿pero eran 500? Qué raro. Que era bromeando, mi amor, contigo. Entonces, ayer también era una broma. Cuando tú me dijiste que se vendieron 600 y algo de peso. Y antes de ayer. ¿Siempre ha sido una broma, entonces? No, ayer y antes de ayer era de verdad. ¿Y por qué razón yo tengo que creerte? Porque yo soy tu esposa, tú tienes que confiar en mí. ¿Y qué sigue? Mira, mi amor. La venta total fue de 8 mil, como te dije, 8 mil y algo, entonces... La ganancia serían 3 mil pesos. Toma tus 1.500. ¿Y qué hago con esto? Mira, es la ganancia de un día entero, porque mayormente sacamos eso a la semana, ¿eh? Y yo debo creerte. Coño, Leti. Mi propia mujer robándome. Mi propia esposa robándome. Eso debería dar vergüenza. Años y más años, yo creyendo que aquí solamente se gana unos 1.500 pesos a la semana. Trabajando como un loco para esto y tú robándome. Bueno, es verdad. Pero te digo algo. No era yo sola que te robaba, no, mira. Esta que está allá atrás. Tu mamá fue ella la que me insistió a mí para que no quedárame con toda la ganancia. ¿Y para qué tú me vencione a mí? Porque la verdad, doña, fue usted que me dijo a mí que le hiciéramos a su hijo. Usted sabe que yo no quería. Fuiste tú que me dijiste a mí que lo hicieran. Oye. Y eso no es nada. A mi hijo yo puedo porque es mi hijo. Y eso no es nada para él, seguro. Robándome usted también, doña. Mi propia madre. Y eso es nada, hijo. Yo pensaba que eso no era nada. No, pero... ¿Qué traición? Mi madre y mi esposa. Es verdad lo que dicen, que las traiciones siempre vienen de la gente más cercana. Pues toma, mi amor, toda la ganancia de hoy. Es verdad que no te olvides. ¡Gracias!